en este vídeo vamos a explicar rápidamente cómo vamos a utilizar en caso de que deseemos hacer los análisis que estamos realizando en este momento sobre las debilidades internas de la empresa que estamos viendo como estudio de casos vamos a utilizar drive sería recomendable que lo es mucho más sencillo está en la nube todos tienen acceso a ella y no hay ninguna dificultad con eso entonces vamos a utilizar esta modalidad y el vídeo se explica por sí solo no hay necesidad de hacer comentarios adicionales un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.